Debido al derrumbe presentado en la vía Buga-Buenaventura, se buscó evacuar los tractocamiones que transitan desde el Lobo Guerrero y como plan de contingencia deberán pasar por Cali. Esto implica una ruta y horarios específicos para lograr que los camiones de carga pesada cumplan con su destino. El flujo vehicular de los camiones que vienen del Lobo Guerrero hoy y en estos días que va a haber el plan de choque, va a ingresar por Cali por la vía al mar, de ahí coge en el retorno de María Mulata, en la Glorieleta de María Mulata, antes de coger el puente sobre el río Cali, voltea el tráfico a mano izquierda sobre la avenida Cuarta Oeste, es un tramo aproximadamente de unos 460 metros, se van en contraflujo los camiones y llegan al puente de Entre Ríos que queda al frente de Claro, ahí pasan por ese puente y nuevamente cogen la avenida Primera o Avenida Colombia, se van por toda la avenida Colombia los carros hasta la calle Quinta antes del hundimiento, voltean a mano derecha por la calle Quinta, se desplazan como si fueran sentido sur hasta la carrera 10, voltean a mano izquierda por la carrera 10 por el puente elevado de la carrera 10, se van por toda la carrera 10 hasta la calle 25, en la calle 25 voltean a mano derecha, cogen toda la calle 25, llegan hasta la autopista suroriental y en la autopista suroriental voltean a mano izquierda los carros, se van por toda la autopista suroriental que luego empata con la autopista oriental o calle 70 y ahí se van por toda la calle 70 hasta la carrera primera y en la carrera primera voltean a mano derecha y ya ahí salen de la ciudad los camiones. El flujo que vaya a salir hacia el puerto deberá tomar otra ruta con el fin de no generar problemas en las vías de la ciudad. El flujo de salida del flujo en el que se tratará para los carros que vayan a ir al puerto se ingresarán por la avenida Sexta Norte de Cali, luego irán por la Sexta se van hasta la calle 22, la calle 22 voltean a la derecha, cogen la avenida Octava Norte, luego cogen el tobogán, caen a la avenida Segunda Norte al frente del CAM, se van por toda la avenida Segunda Norte hasta llegar a la portada del mar por la avenida Cuarta Oeste. La medida iniciará a partir de hoy a las 9 de la noche y hasta las 5 de la mañana. Con este plan de contingencia se busca mitigar la emergencia de Buenaventura que podría tardar de uno a dos meses en jornadas de trabajo de 24 horas.